Música Cocinamos a fuego lento bizcocho de manzana y aroma de naranja con Streissel Los ingredientes los puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información Empezamos forrando nuestra olla y poniéndola a calentar a temperatura alta durante una hora o por lo menos el tiempo que duremos haciendo nuestra mezcla de bizcocho y Streissel Música Vamos a empezar haciendo la base del bizcocho En un bol ponemos la mantequilla fundida con el azúcar y mezclamos Música Música Añadimos los huevos de uno en uno y según vayamos añadiendo los huevos vamos mezclando Esto lo haremos con todos los huevos Música Música Añadimos la ralladura de la naranja Si es recién rallada es mucho mejor porque coge mejor a aroma nuestro bizcocho Música Música Cuando hayamos terminado de rallar la naranja mezclamos todo Música Incorporamos la harina y la lavadura tamizada Luego mezclamos Música Música Ahora vamos a hacer el Streissel Ponemos la mantequilla fundida Rallamos de nuevo otra naranja Música Música Incorporamos el azúcar Música Y la harina Y con los dedos vamos amasando hasta que tenga una textura arenosa Música Música Ponemos la mitad de la mezcla del bizcocho Y extendemos por toda la superficie Música Música Ponemos los trozos de manzana Que hemos pelado Y cortado en trocitos que no son ni muy grandes ni muy pequeños Como estáis viendo ahora mismo Música Añadimos la otra mitad de la mezcla del bizcocho Y tapamos Música Toda la manzana No os preocupéis por si no se tapa del todo Porque subirá un poco el bizcocho Y el mismo lo tapará Música 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 Encima vamos a poner el Streissel Que como significa Es Esparcido Como estáis viendo Vamos poniendo trocitos Y vamos esparciendo por todo el bizcocho Y vamos esparciendo por todo el bizcocho Toda la parte de arriba Os dejo un truco Para que se cree La capa crujiente de arriba Lo único que tenemos que hacer Es dejar que se enfríe Sin destapar Música Música Una vez que ya lo tengamos listo Tapamos con el paño de cocina Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y dos horas después Este es el resultado Música No me cansaré de decir Que una vez que probéis Como salen los bizcochos En nuestra Crospo No volveréis a hacerla nunca más En el horno Es Súper jugoso Es Increíble Una maravilla de bizcocho Música Música Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de cocinando a fuego lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información